Estamos muy cerca de un fin de año con muchas complicaciones desde el punto de vista de la emergencia social, con puestos de trabajo que se perdieron, con un tarifazo que muchos sectores directamente no pueden afrontar. Por eso es complicado el panorama para el Estado y los Ministerios de Desarrollo Social que tienen que salir a contener lo que parece una situación bastante precaria para los sectores vulnerables. Por eso estamos con el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, gracias por venir. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, ¿cómo está trabajando la provincia en esta contención? Sabemos que se están metiendo los barrios junto con el Plan Abre y hay un mecanismo combinado entre provincia y municipio. Sí, nosotros estamos convencidos que el concepto tradicional, universal, solamente transferencia de recursos en lo que hace a política social es insuficiente. desde hace años venimos trabajando en un gabinete social donde no solamente lo trabajamos desde nuestro ministerio, sino con educación, con cultura, con salud, con hábitat, con seguridad, con justicia, es decir, con una mirada interrelacionada de las distintas áreas y además con los municipios y comunas, en el caso de Rosario con la municipalidad y con las organizaciones sociales que tenemos una fortaleza muy importante. Yo digo que lo tenemos tanto en las iglesias católicas, las iglesias evangélicas y muchas organizaciones que tienen un trabajo en el territorio muy importante. La acción tiene que estar puntualmente focalizada en lo que se conoció ahora como los habitantes de las villas, porque veo que la Fundación Techo dice que en el promedio nacional hay un habitante cada 10 en villas y en Rosario es el mismo promedio, uno de cada 10 vive en villas. ¿Ahí se tiene que focalizar más la acción o es una mirada y una acción más global? No, es decir, la realidad del informe de Techo, como fue el Observatorio de la Deuda Social, como los de INDEC, que también tienen que ver con la pobreza, es la forma del abordaje. Nosotros estamos convencidos que hay que trabajar integralmente en los barrios y por eso lo hacemos en el Plan Abre, donde estamos aquí en más de 30 barrios, 32 barrios en la ciudad de Rosario, más de 50 en la provincia, donde hay un abordaje integral desde el punto de vista de la infraestructura, con apertura de calle, asfalto, vivienda dentro de las posibilidades, porque también depende mucho del aporte de Nación, nosotros tenemos un déficit importante, en 8 años no recibimos vivienda desde Nación, hoy hemos recibido, pero es muy poco. Pero además, es decir, se trabaja en lo que tiene que ver en agua segura, luz segura, hay realmente un trabajo importante porque en la integración de la gente y trabajar en la convivencia y para eso estamos haciendo un abordaje integral con programas de capacitación, que además de lo que tiene Educación, el Ministerio de Trabajo, nosotros lo estamos haciendo con un programa que se llama Nueva Oportunidad y donde queremos llegar al trabajo, es decir, también tenemos el contacto individual que surge a veces de la propia demanda, pero estamos iniciando también, profundizando un abordaje en lo que tiene que ver el trabajo con la familia. El otro día decía la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario, estamos disputando territorio al delito, con respecto a esto que usted mencionaba de Nueva Oportunidad, porque de alguna manera se trata de ofrecerle una alternativa a los chicos que no completaron la secundaria o que sí la completaron, pero que no tienen trabajo y que son tentados permanentemente por las redes delictivas para el narcomanudeo. Sí, nosotros diríamos que pobreza no es sinónimo de delito, pero en muchos casos seríamos necios negar una relación que existe. Es decir, nosotros tenemos un grupo importante, las propias estadísticas dicen que hay casi un 19% de jóvenes de 14 a 30 años que están fuera del sistema laboral. Hay jóvenes que con los sistemas de capacitación normal que tenemos en el Estado no alcanzan, porque a veces se dan los cursos de capacitación no formal, donde viene el que quiere. Nosotros en Nueva Oportunidad estamos yendo a buscar los chicos que tienen una particularidad, que tienen problemas de lazos sociales profundos, que tienen muy ligado a adicciones, donde en muchos ligados al delito y donde se les trabaja en la capacitación, pero también hay como una etapa de un retrabajo, diríamos el tercer tiempo cuando se dice en el rugby, trabajar sobre la propia persona, es decir, trabajar individualmente, trabajar colectivamente sobre el amor hacia sí mismo. Es decir, hoy a veces uno pregunta por qué alguien mata, es porque en muchos casos no se quieren a sí mismos. Entonces, es decir, hay que trabajar sobre la propia persona y nosotros hoy tenemos casi 2.000 jóvenes en la ciudad de Rosario en programa Nueva Oportunidad, que la capacitación la hacemos con organizaciones que están inscritas en el Ministerio de Trabajo, lo estamos haciendo con organizaciones sociales, lo hicimos con el sindicato de talleristas, el sindicato de árbitros, donde realmente uno ve la participación de jóvenes y además que están teniendo la posibilidad de una salida. Y además, es decir, le estamos dando una vuelta más en la posibilidad de trabajar en centros de producción y apelar a la responsabilidad social empresaria, porque la realidad de la obra, es decir, todos podemos ser parte de la solución en mayor o menor medida. Por supuesto, quienes estamos en el gobierno tenemos una responsabilidad mayor. Con relación a esas zonas calientes, para usted, ¿dónde están las situaciones más críticas, en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Santa Fe? Nosotros en la ciudad de Rosario tenemos una situación muy particular en lo que tiene que ver con los lazos sociales, particularmente ligados del delito y también en Santa Fe tienes muchos problemas de relaciones interpersonales, pero en general hay muchos problemas, mucho de la violencia tiene que ver en las relaciones personales que son comunes a los grandes barrios. Cuando empezamos en la nota yo hacía referencia a la situación difícil, hace poco tiempo el gobernador estuvo con nosotros en el quincho almorzando y nos decía que se nota muchísimo un aumento en los pedidos de asistencia al Estado, ¿ustedes lo pueden notar? Sí, nosotros, bueno, en primer lugar, es decir, hubo en los primeros meses bruto del proceso inflacionario, el nivel de la eliminación de subsidios tal cual se dio en el tema, en el tarifario tan brusco, y hoy diríamos donde vemos unos síntomas de recesión en algunas áreas, esto golpea fuerte, gente que había dejado de ir a un comedor y vuelve, gente que no iba y va, es decir, hay una demanda que también se da por lo que hace al trabajo informal, es decir, gente que no está ligada a demandar el Estado ni municipal ni provincial y que hoy tiene una necesidad porque ven que su actividad, sus servicios que prestan, a veces está la posibilidad de dilatarlo en el tiempo la concreción. Entonces, esto marca una mayor demanda que nosotros la hacemos en el trabajo coordinado con los municipios y también, por supuesto, con las organizaciones que tenemos casi 700 convenios firmados en la provincia, más de 400 aquí en la ciudad de Rosario y también Villagor Galvez y Pérez. Últimamente se están conociendo miradas sobre el tema de las migraciones, se conocieron apreciaciones ayer u hoy del senador Pichetto diciendo y cada ciudad tendría que reflexionar un poco de cantidad de habitantes de otras provincias puede recibir, puede aguantar, puede solventar, puede acoger. ¿A usted le parece razonable una interrogación de esta naturaleza por parte de las autoridades, una mirada sobre las migraciones internas? Acá tenemos muchos habitantes tobas y que vienen de otras provincias, no sé. Bueno, constitucionalmente todo el mundo tiene derecho a habitar donde quiera, es decir, mientras se porte bien. Nosotros, lo que tenemos que mirar es por qué se van de determinados lugares, es decir, nosotros, indudablemente Rosario tiene una migración interna muy importante y si uno analiza, es decir, bueno, hay una fortaleza, es decir, el nivel de salud, la calidad de educación que nosotros tenemos en la provincia, en los barrios, si usted analiza, no es lo mismo aquí que en otros barrios de Buenos Aires, en lo que hace a la calidad, el acceso al agua, el acceso a la luz, es decir, aunque estén en determinados barrios y determinados asentamientos. Y la salud es muy fuerte. La salud es muy fuerte y tenemos una muy buena calidad también en salud y educación y eso hace que sea uno de los motivos por los cuales vienen a nuestra provincia. Si nosotros, indudablemente, tenemos que mejorar la calidad de vida para que esto no ocurra. Desde nuestro gobierno hemos avanzado en zonas que otros no lo harían por una concepción económica financiera. Estamos llevando agua a lugares del norte donde, si usted quisiera analizarlo, por la relación costo-beneficio, estamos muy lejos, pero el gran beneficio es que lleva la calidad de vida a muchos habitantes santafesinos que no lo tienen. Estamos haciendo inversiones en el nochero, en el norte de la provincia, en el tema eléctrico. Y eso hace a... Acompañamos todo lo que tiene que ver con la inversión y hay un proyecto de desarrollo en materia gasífera. Es decir, lo que necesitamos es que la gente pueda desarrollarse en su lugar. Entonces, de lo que hace a la migración de nuestra propia provincia, estamos trabajando fuerte en mejorar la calidad de vida en forma equilibrada. El gobernador lanzó hace poco tiempo atrás el plan del norte, donde estamos trabajando en departamentos de 9 de julio, General Obligado, Ibera... Pero con respecto a la migración que mencionaba Daniel, que creo que tiene que ver... Obviamente los pobres son pobres, estén donde estén, y hace falta ayudarlos. La pobreza es una sola y es nacional y es dolorosa. Pero si usted tuviera que... Imagino que hay una ecuación, hay un estudio hecho, la mayor cantidad de migrantes, ¿de dónde vienen? ¿Vienen del Chaco? Nosotros vienen del Chaco, vienen de Santiago del Estero. Y también hay gente que viene de Paraguay. Es decir, nosotros hay una migración... También, pero... Porque hay muchos en conurbano bonaerense de Bolivia, pero también elijan... Nosotros particularmente, sí, pero particularmente tenemos muchos, tenemos paraguayos y de otras provincias. Lo más fuerte es Chaco. Exacto. Lo más fuerte es Chaco. Es decir, por eso planteaba recién lo del barrio Tova. Pero nosotros, por supuesto, que tenemos que trabajar en mejorar la calidad de vida y del barrio, y son situaciones que no se pueden impedir. El otro día nos hablaba muy bien de los paraguayos la hermana Jordán en el barrio Tova, porque están llegando cantidades de paraguayos impresionantes a ese barrio particularmente. Y están hablando muy bien de los paraguayos, los titulares de las constructoras, porque son muy buenos albañiles, verdaderamente. Y a Rosario están llegando muchos en estos momentos. Por supuesto que no lo promovemos desde el Estado. Nosotros no estamos promoviendo esta migración. Nosotros tenemos que abocarnos fuertemente a los santafesinos y a la calidad de vida en general. Pero, bueno, hay realidades que son insoslayables. ¿Lo sorprendió el desembarco de un gabinete social de la Nación el otro día en la zona de Rosario? ¿O estaba anunciado? ¿Estaban invitados? Nosotros sabíamos de un trabajo que iba a hacer ANSES. Habíamos tenido una reunión con la intendenta Mónica Fein, incluso con Carolina Starling, la ministra a nivel nacional. Lo del otro día, es decir, yo fui porque me invitó la intendenta. Nosotros consideramos que lo que se debe dar es un nivel de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. ¿Se da el nivel de coordinación? Desde desarrollo estamos avanzando. Uno siempre aspira a más. Lo del otro día fue más que todo una reunión que tuvo con intendentes aquí de Pérez, Servicio Orgálvez y Rosario, más algunas organizaciones sociales para escuchar cuál era la visión de la realidad. Por supuesto que nosotros planteamos la nuestra, tanto de la intendenta como en mi caso. Y además lo que nosotros decimos a nivel nacional. Nobleza obliga a decir, tenemos hoy un trato distinto de lo que era la gestión anterior. Antes llegaba muy poco y mal. Hoy hemos aumentado en parte los recursos nacionales. ¿Hubo un aumento de recursos nacionales destinados al desarrollo social? Sí, hubo una parte en lo que hace a política alimentaria. Nosotros tuvimos un aumento, casi se duplicó. Pero en lo que hace a la alimentaria. Nosotros no teníamos otro tipo de convenios. No tenemos Argentina Trabaja en la provincia. Nosotros firmamos convenios para economía social. Ahora hay un compromiso de firmar también con la municipalidad de Rosario. Nosotros planteamos también que se incorpore a Pérez y Luis Orgálvez. Nosotros firmamos también para la primera infancia. Pero estamos muy lejos de los recursos que reciben en políticas sociales otras provincias. Y para nosotros las asimetrías hay que corregirlas. Nosotros tenemos una realidad social y consideramos que tiene que haber un mayor aporte de nación. Lo hemos planteado. Y además, por la realidad de la hora, tenemos un compromiso que así ocurra y por supuesto que anhelamos que se concrete. ¿Vamos a llegar a un fin de año en paz? ¿O usted teme algo? ¿Y habrá algún aporte extra para los sectores más vulnerables o no? Mire, nosotros consideramos que las condiciones no están para que ocurra algo distinto. Es decir, venimos trabajando hoy en el territorio entre provincia y municipio muy fuerte con las organizaciones. Hemos ido incrementando en todo este tiempo y acompañando la realidad. Hay una inversión muy grande de la provincia en lo que hace a municipios, en lo que hace a políticas sociales. Es decir, consideramos que no debería ocurrir nada extraño, pero por supuesto que requiere un monitoreo permanente como lo hacemos. Y sí, estamos teniendo aportes que seguramente se van a ir dando sobre el fin de año. Un aporte extra para el fin de año. Sí, sí, vamos a dar un aporte extra. Claro. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias.